¡Hola, doctor! Pero ya es una realidad, este sábado regresa Cepillín a través de Telefórmula. De lo que es Radiofórmula y Telefórmula. Entonces todo el material discográfico de Cepillín fue grabado en esta empresa. ¡Guau! Es como regresar a esas raíces, a esos primeros pasos, ¿no? Sí, sí, a mi casa. O sea, si realmente mi carrera surgió fue gracias a don Rogelio Escarrega, que él habló con su primo hermano, don Emilio Escarrega, que en Glorista, y me recomendó, y entonces don Emilio Escarrega me dio aquel programa de 77. Bueno, me dio aquel programa de 77 en 80, que fue el que vinimos a conocer en 18 países. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, 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 lo hemos escuchado completito. Y este nuevo proyecto, este proyecto que estaremos viendo a partir de este sábado en Telefórmula, ¿qué es lo que nos va a mostrar en este 2011 Cepillín? Bueno, si la gente que nos ha visto y todo, pues sabe bien que Cepillín nunca se ha quedado en el pasado. Siempre ha tratado de, como me dijeron ayer, marcar una pauta y también dejar algo para que la gente lo siga. Entonces vamos a usar toda la tecnología que se pueda. Este primer programa pasa grabado, donde van a ver un poco de lo que es la historia de Cepillín, lo que es retro, un poco de recordar un poco, como el Chachi TV que estamos ahorita en la tele, pero vamos a hablar de lo que es el pasado de Cepillín, el saludo a la gente, venimos a actuar ahora para los niños de mis niños, que ahora son jóvenes o jóvenes papás, y vamos a actuar ahora también para toda la familia, para esas nuevas familias que no lo conocen, vamos a hacer uso del Skype, vamos a hacer uso del Twitter, vamos a hacer uso, pero todo en vivo, vamos a hacer uso de todo lo que la gente nos ha hecho el favor de subir a YouTube, al Facebook, etc. Entonces vamos a poder dar chance de dibujo, pero ahora con toda la tecnología actual, porque en aquel entonces lo hacía en un rotafolio, y me la pasaba dibujando, si no recuerdo. Y en esta ocasión vamos a dibujar ya electrónicamente, y va a ser un impacto. Todo va a ser en vivo. Sí, en este primer programa va grabado, o sea, en los dos, tres primeros programas van grabados. Pero como ahora están también en radio, entonces la primera media hora va a ser televisión y radio. Entonces vamos a estar acá por el 104.1, acá en la Ciudad de México, con Radio Fórmula, y al mismo tiempo Telefórmula va a pasar de ocho y media a nueve y media. Claro, y bueno, los niños han cambiado, Ricardo, han cambiado mucho, pero yo creo que es momento de regresar a esa base del entretenimiento sano, y de que es una etapa tan hermosa para todos, que mantener esa inocencia, y yo creo que Cepillín puede contribuir mucho a esto. Esa es la idea. Yo creo que se ha de generar un poco, no tanto porque cambia la gente, no tanto porque queramos hacer cambiar al niño. No, nos ubicamos en la época actual, y en la época actual, o sea, el niño definitivamente, con todos los adelantos, va más rápido que lo que íbamos en aquel entonces, desde 30 años. Entonces, en aquel entonces, no llegaba hasta las noticias, en cualquier parte del mundo, no llegaban, no sé, una hora después. Ahorita lo recibe Sanistán, entonces nosotros, no porque nos acupemos a eso, vamos en una forma u otra a perder, sobre todo el respeto, la educación, el cariño a los remajantes. Y eso es lo que se puede entretener, y hacer reír con la misma electrónica, hacer reír con cosas sanas, porque ahorita la gente ha degenerado hasta el mismo idioma. Entonces, en el caso de nosotros, no vamos a tratar de mantener, por todo la unión familiar, que es lo más bello que hay en el mundo, que mientras no se pierde ese amor de la familia, pues el mundo seguirá existiendo. Claro. Ricardo, a mí me da mucho gusto, de verdad, se lo digo públicamente, me da muchísimo gusto este regreso por dos cosas. A nivel profesional, porque creo que puede aportarle muchísimo a la televisión, y segundo, por la cuestión personal, yo sé que han sido años un poco complicados en la vida de Ricardo, pero finalmente, yo creo que por algo suceden las cosas, y hoy va a regresar a la televisión. También, creo que en el momento que usted tiene que regresar, ¿eh? Yo creo que Dios ha sido, lo dispone, porque ahorita que lo mencioné, y es cierto, ha sido, no, no, un poco complicado, ha sido muy difícil el luchar, pero de una forma o de otra, Dios nos lo permite hacer y regresar, y la gente que nos ha seguido, es una forma también de decirles, no desayezca nunca, sigan existiendo. O sea, yo creo que uno, en la vida, también puede dejar un ejemplo de que hay que estar siempre luchando, ¿no? Entonces, este, la gente me lo ha dicho. Admiramos de usted que ni los infartos lo paran. O sea, yo en el segundo infarto que mencionaba ahorita en la presentación, pues sí es cierto, no más que en el segundo yo me morí y me resucitaron con un desfibrillador, y eso fue hace cinco años, y aquí estamos todavía viviendo, y echando el resto, ¿no? Además, él va a ser acompañado en el programa, este, por mis hijos, tanto por Ricardo González Cepi, como por Roberto González Franqui, y la gente que nos ha visto en gira, pues sabe bien que son, tienen sus personalidades ellos, y va a ser una forma bien para que hay que trabajar. Además, usted con un equipo hermoso acá en México, de Radio Fórmula y Telefórmula, con una dirección de Carlos Marroquín, con una producción de Ricardo Beristán, y todo bajo la batuta del licenciado Salvador Bérez Javí, y los rojeros Cárdenas, que ahora sí que está súper pendiente de que todo lo hagamos y lo hagamos bien. Ricardo, ¿qué sucede después de un momento en el que se vuelve, de alguna manera, a renacer? ¿Qué sucedió? ¿Qué tantos cambios hubo en la forma de comportarse, en la forma de ser de Ricardo, de ese parteaguas que hay en la vida? Fíjate que toda la vida me ha hecho madurar, me ha hecho madurar los golpes en la vida, me ha hecho madurar la ausencia de algo que me encanta, que es estar frente a una cámara de televisión, o estar frente a un micrófono, a nivel profesional, en una forma directa e interrumpida. Pero cuando se te corta eso, pues se hace cuenta como para un actor que se le corta la temporada, y que no vuelve a haber otra obra de teatro, pues imagínate cómo se sentiría un actor que ha estado acostumbrado a estar, ahora sí que en el escenario, pues así me pasó a mí, que aunque nunca dejé de trabajar y anduvimos en ferias, en teatros del pueblo y todo ese rollo, no deja de ser y extrañarse, pues ahora sí que las cámaras o el ambiente de un estudio, ¿no? Sí, por supuesto, que también va a grabar un disco. Sí, vamos a grabar, no un disco, vamos a hacer discos, vamos a hacer DVDs y vamos a hacer muchas cosas. O sea, si no se pierde este programa del sábado, se van a dar cuenta que es hermoso, que lleva mucha dinámica, lleva el trabajo de todos estos muchachos que estoy ahorita precisamente, en donde está el control maestro, donde están todos los grandes diseñadores y editores de aquí, de radio y telefórmula, y es emocionante ver trabajar a niños que ahora son ya jóvenes, y verlos trabajar en este bonito arte. Claro, entonces, Ricardo, preparado porque finalmente el éxito va a llegar, se lo merece, es un clásico del mundo infantil, y creo que se va a convertir en algo muy importante a partir de este sábado, como una nueva etapa, eso es otra cosa. Pues felicidades por tu trabajo, la vez pasada que hablamos por lo de la colecta para los niños, felicidades por el programa este reflector que tiene Alejandro, y muchas gracias por el poder de nosotros, y pues estamos pendientes, ¿eh? Ahí estaremos viéndolo a partir de este sábado, en Telefórmula, un abrazo, toda la buena energía, y que venga muchísimo éxito con este nuevo programa. Muchas gracias, no se lo pierdan, solo para todos los días de ahí del caso, de Ciudad Juárez y de todo alrededor. Gracias, Dios los bendiga y sin ganas. Gracias, Ricardo.